Esta es una hormiga terciopelada. Pero no es realmente una hormiga, es una avispa. Y ni siquiera es de terciopelo. Sí, está bien si estás confundido, como la mayoría de la gente, ya que las hembras no tienen alas y no pueden volar. Bueno, decirle hormiga tampoco ayuda. Como sea, no tener alas significa que se arrastran por el suelo como hormigas. Y a diferencia de las avispas normales, no construyen sus propios nidos. En realidad se apoderan de los nidos de abejas, moscas y otros insectos. Vaya pequeñas agresivas. Y es muy fácil tomar el hogar de alguien cuando tienes una de las picaduras más fuertes entre todas las avispas. Eso y su exoesqueleto, que es un esqueleto en el exterior. Es como una verdadera armadura. Ambas cosas han permitido que esta impostora de hormiga no tenga casi ningún depredador. Si alguna vez te pica, primero que nada, ¡ay, duele! Y lo hace por horas. Y en segundo lugar, sabrás que fue una hembra porque los machos no pueden picar. Pequeño consuelo, lo sé. Así que si tú y este raro bichito alguna vez tienen un encuentro, solo inclina tu sombrero y retrocede lentamente. Y usa zapatos siempre. Recuerda, estas cosas no vuelan. La mayoría de las picaduras ocurren cuando alguien las pisa por accidente. Y si ves a este tipo, tampoco lo pisas. Bueno, si eres lo suficientemente rápido, claro. Estas cosas son súper rápidas. Aunque el cien pies doméstico parezca un monstruo de las películas de terror, está de tu lado. Se alimenta de las plagas que viven en tu casa. Moscas, polillas, cucarachas, termitas, arañas. Todo en el plato de la cena del cien pies. Ah, sí, su mordedura es venenosa, pero el veneno es inofensivo para los humanos. Además, sus diminutas piezas bucales apenas pueden atravesar la piel. Y tus mascotas también están perfectamente a salvo. Si llegas a ver una, déjala seguir con sus asuntos de mantener tu casa limpia y libre de insectos. Ahora, si alguna vez te encuentras con su primo, el cien pies gigante, ¡corre hacia el otro lado! Esta criatura de aspecto de otro mundo puede ser tan larga como tu antebrazo. Y tu miedo está justificado con este. Usualmente no solo come insectos pequeños, también escorpiones, tarántulas, lagartos, ratones y ratas. Incluso se conocen casos de estos tipos yendo tras pájaros, murciélagos y serpientes. El veneno del cien pies gigante es extremadamente potente. Fácilmente detiene su almuerzo en camino. Para los humanos normalmente es superable, aunque no es una experiencia divertida para tomar a la ligera. Mira, mejor no lo toques. La envergadura del avispón gigante japonés es tan amplia que a veces se le llama abeja gorrión gigante. Y su aguijón es lo suficientemente largo como para perforar un traje de apicultor. Así que no pienses que te salvará. Peor aún, estos chicos nunca están solos. Cuando un avispón detecta el peligro, rocía veneno sobre su oponente. Entonces, el olor de ese líquido atrae a sus amigos. En solo segundos, te encontrarás cara a cara con un enjambre de estos colosales zumbadores. Correr puede salvarte, pero prepárate para una carrera de larga distancia. Los avispones gigantes japoneses pueden volar hasta 80 kilómetros al día. Un maratón es la mitad de esa distancia. Y la adorable oruga peluche es irresistiblemente acariciable. Como un pequeño bicho gatito. Error. Mantén tus manos lejos. Ese pelaje es en realidad un peluquín tóxico de púas venenosas. Cuando algo entra en contacto con él, digamos tu mano, las cerdas se incrustan en la piel. El veneno irrita el sitio. Le sigue una severa sensación de ardor que puede durar hasta una hora. Y la araña reclusa parda quiere estar tan lejos de ti como tú de ella. Y estas son mayormente pasivas. Permaneciendo escondidas fuera de la vista y sin ser molestadas en sótanos, áticos y otros lugares oscuros y tranquilos. Si la molestas por accidente, normalmente se escabulle. Si la provocas, te arrepentirás. Su veneno es muy potente, incluso más fuerte que el de una serpiente de cascabel. Una vez que entra en el cuerpo, el veneno comienza a descomponer los tejidos, robándoles el oxígeno que necesitan para vivir. Los efectos pueden empeorar y durar meses. Pero las reclusas pardas pueden estar sin comida durante casi 10 meses, por lo que es poco probable que este bicho vaya a tu cocina o dormitorio en busca de comida. Así que ahí lo tienes. Puedes dormir tranquilo sabiendo eso, ¿cierto? La hormiga Pogonomirmex maricopa es una de las más venenosas del mundo. Como el avispón gigante, su veneno sirve como marcador para otros cosechadores y estos vienen al rescate. En este caso, necesitas salir de ahí lo antes posible. Una docena de mordeduras tienen suficiente veneno para derribar a una rata de buen tamaño. Y esta no es una picadura de una vez y se acabó. Estas hormigas pueden inyectar su veneno varias veces. Ahora imagina esto. Estás arropado en la noche, durmiendo en tu cama caliente. Pero en medio de la noche, ves un visitante no deseado. Se arrastra a través de las mantas hasta tu cara. Encuentra tus labios y ¡muah! Te besa. Y cuando digo beso, quiero decir mordisco. La chinche normalmente se esconde durante el día y sale a buscar comida por la noche. Y su comida es sangre. Tiene la desagradable costumbre de morder a la gente en la cara y el cuello, lo que les ha valido su otro apodo, el bicho vampiro. Podríamos haber empezado con ese seudónimo, pero... Ahora, la mosca tsetse vive en África y se parece a cualquier mosca ordinaria. Pero si la ves, corre con toda la fuerza de tu cuerpo. Si te pica y no la tratas de inmediato, generalmente no se sobrevive luego de unos meses. Y estas cosas han estado aterrorizando la tierra por más de 30 millones de años. Yo no estaba aquí en ese entonces, pero en aquel tiempo, el mundo animal entero se veía completamente distinto. El clima tropical húmedo de todo el planeta ayudó a la tsetse a sentirse cómodas y multiplicarse. Ahora pasemos al sur de Asia, donde se encuentra el escorpión rojo indio. Es del tamaño de un dedo, pero es uno de los más venenosos de todo el planeta. La mayoría se ocupa de sus propios asuntos, alimentándose de insectos o incluso pequeños lagartos. Pero tienen el hábito de vivir cerca de asentamientos humanos, especialmente en zonas rurales. Y ahí es donde los accidentes ocurren a menudo. Luego de un largo día de atrapar comida y hacer, ya sabes, cosas de escorpiones, a estos chicos les gusta meterse en la cama de alguien por la noche o temprano en la mañana. O simplemente se caen del techo justo sobre ti cuando duermes todo tranquilo. Solo imaginarlo alimenta mis pesadillas. Ahora, la araña más infame de todas. La viuda negra. Ah, no puedes perdértela. Este icónico reloj de arena rojo en su vientre, esta diminuta arañita del tamaño de una uña, da un buen puñetazo. ¿Altamente venenosa? Listo. Y el veneno va directamente a tu sistema nervioso. Eso es lo suficientemente potente como para causar calambres musculares y espasmos en cuestión de horas. La buena noticia es que los humanos usualmente sobreviven. La diminuta telaraña de la viuda negra es sorprendentemente fuerte. Puedes sostener fácilmente a un lagarto o un sapo. Y sí, obtuvo el famoso nombre porque tiende a engullir a su pareja. El título de la araña más venenosa del mundo pertenece a la araña de embudo australiana. ¿Aplausos, por favor? Sí, con eso basta. El nombre viene de la forma de la telaraña que crea. Luce como si observaras un tornado desde arriba. Es grande, peligrosa y rápida. Esta siniestra araña puede agarrar a su presa con firmeza y morder varias veces. Si ocurre que tu piel es el objetivo, tienes menos de una hora para conseguir un antídoto. Pero no todos los terrores son grandes. Algunos se sientan cómodamente en las puntas de la hierba y esperan a que su almuerzo pase. ¡Oh, mira! Es tu pierna. El monstruo se agarra y te convierte en una caja de jugo humana. Las garrapatas pueden ser pequeñas, pero eso es lo que las hace tan temibles. Pueden esconderse en cualquier parte. Tu césped, arbustos, en el suelo, en las hojas. Apenas puedes sentir que se arrastran sobre ti y su mordedura pasa desapercibida. A veces incluso pueden enfermar a una persona. Ahora, ¿alguna idea del insecto más peligroso del mundo? Hemos tenido muchos contendientes, arañas venenosas, hormigas despiadadas y cien pies causantes de pesadillas. Pero los que más estragos causan en la población humana son los mosquitos. No son venenosos y su picadura no duele. Son las enfermedades que portan. Los mosquitos son excelentes cazadores. Tienen un órgano especial que detecta el dióxido de carbono que producimos al respirar. Una vez que encuentran su objetivo, pueden beber tres veces su peso en sangre. Estos vampiros son una de las especies más antiguas de nuestro planeta. Se remontan a más de 200 millones de años. El pobre T-Rex no podría ni siquiera aplastar a uno con esos diminutos bracitos. En aquel entonces se quedaban en zonas tropicales cálidas, pero ahora se pueden encontrar en todos los continentes, excepto en la Antártida. Ah, esos afortunados pingüinos. Y los humanos tienen la culpa de eso. Los mosquitos escondían sus larvas en barcos y navegaban por el mundo con nosotros. Eso podría incluso sonar algo romántico si no fuera por el contexto.